El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Corales, Oscar Lozano, promueve en su sector una campaña en pro de la limpieza del lugar. La invitación cordial que le estamos haciendo a nuestra comunidad de Los Corales para que nos comprometamos día a día y los tratemos de vincular en este proceso que es un proceso ambiental de recuperación de esos puntos de recolección de basura. Nosotros en este momento tenemos cuatro puntos principales de recolección de basura, pero ¿qué pasa ahí en Corales? Estamos dejando nuestras basuras en cada punto, o sea, en cada esquina estamos dejando como un punto de recolección. La verdad, vamos a tratar de coordinar también con los operadores para que esas basuras sean destinadas simplemente en un solo sector, para que así no podamos estar o no sigamos contaminando punto a punto, cada 20 o 200 metros ya hay un punto de recolección. La Junta de Acción Comunal de Los Corales busca con la venta de bonos conseguir recursos para intensificar esta campaña de limpieza. Sí, es que el bonito no es sino 3 mil pesitos. Yo sé que cualquier persona nos puede colaborar 3 mil pesos, pero yo sé que no son muchos, pero también hay personas que también les toca muy difícil conseguirlos, pero yo sé que entre todos podemos hacerlo para que podamos, digamos, crear esos ambientes sanos. No simplemente se consiguen a través de nuestros afiliados, o sea, hay un grupo o un comité en cada bloque, en cada sección, y ellos tienen, digamos, las boleterías, como también se pueden contactar con cualquiera de los dignatarios de la Junta de Acción Comunal, y en la cual puedan adquirir, digamos, estos bonitos. Se pretende con este tipo de actividades mejorar la imagen del barrio, un barrio de los corales sin basura.